Valverde del Camino acogió la segunda prueba del Campeonato de España de Cross Country y Cristóbal Guerrero se afianza con el liderato con un doblece. Guerrero, Enric Francisco y Sergio Navarro protagonizaron la cabeza de carrera con intercambios constantes. Todo hasta que Francisco tuvo que abandonar por problemas mecánicos. En la lucha, Guerrero superó a Navarro para un inicio de temporada inmejorable. En el podio de la Scratch estuvo también Carlos Abel Peinado. Ha ido todo muy bien, he podido ganar la carrera. Encantado de correr aquí en Valverde y la organización ha estado muy bien. Y nada, ahora pues pensando en la tercera prueba que será de aquí a tres semanas. En Junior la pelea estuvo entre Manuel Miranda y Fernando Catalán y el segundo se alzó como vencedor. Buen resultado tras el podio de la primera cita. En el resto de las categorías, Luis Miguel Nieto fue el mejor en Senior B dos tiempos. Enrique Pedraza en Senior B cuatro tiempos. Y en Máster, Antonio Valero se hizo con la victoria. En veterano ganó David Cordobés. Bruno Alexandra Saber dos Santos se hizo con la victoria en femenino. Y en aficionados, Vicente Vázquez fue el mejor de la categoría. La próxima cita será los días 10 y 11 de abril en Jerez de los Caballeros en Badajoz. Será la tercera y te lo contaremos. Máster, Antonio Valero en Jerez de los Caballeros 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 en Jerez de los Cab